Y para los micrófonos, siempre muy atentos, siempre muy dispuestos a los medios de comunicación, el director de Servicios de Emergencia de la Secretaría de Protección Civil, el ingeniero don Ricardo Maza. Don Ricardo, pues para que nos platique qué es lo que pasó en la madrugada aquí en la capital, justamente en frente de lo que es Efiplan, hay una gasolinería que tiene mucha circulación y hubo un desafortunado accidente. Sí, me da gusto saludarte. Y bueno, pues decirles que efectivamente ya en la madrugada, cerca de las 12 y es una cosa así, se recibió la solicitud de auxilio porque un camión de pasaje que llegaba a cargar combustible y que afortunadamente, ahí debo decirlo, la norma y el reglamento exige que para cargar combustible los camiones de pasaje deban acceder vacíos, este venía vacío, así es. Por alguna causa que está investigando el Ministerio Público, este camión golpea frontalmente un par de bombas, lo que le llaman islas, donde están bombas dobles de combustible que todos conocemos. Cargan para un lado y cargan para el otro y había cuatro bombas ahí. Estaba un carro chiquito, un Chevy, que estaba también cargando a esta hora de la madrugada y el camión llega, choca, golpea principalmente a la primera bomba, produce un derrame y en el derrame se produce un chispazo y en el chispazo se produce un flamazo grande que envuelve al camión, pero con tan buena suerte que permite al chofer salir vivo y de plano se va corriendo de ahí. Es lo que nos indica y también permite al chofer del Chevy poder salir a tiempo y sin rasguño. Y esto también ya hace que la zona no tenga problemas de lesionados. No obstante, pues es un evento muy severo porque es una gasolinera que empieza a incendiarse, pero afortunadamente también el personal de la gasolinera reacciona favorablemente, aplica el procedimiento que se da en estos sentidos y que muchos de ustedes se han dado cuenta que hay un botón rojo grande en un lugar cercano a donde se expiden las facturas. Ahí se corta todo el flujo y toda la potencia que las bombas tienen de abastecer a cada una de las bombas. Es un botón de emergencia que se logró activar a tiempo y que esto permitió que solamente quedara combustible en el contenido de las bombas de despacho. Y la otra parte fue que la velocidad con la que pudieron arribar, porque era un horario en donde no había suficiente tráfico, permitió que bomberos de Jalapa se trasladara con buena rapidez, llegara y atendiera directamente el incendio y lo lograra en un tiempo verdaderamente corto, para las 12.25, 12.30 de la noche, o sea, 15, 20 minutos después ya no teníamos flama. La teníamos sofocada y la teníamos ya a buen recaudo. Esto hizo que, bueno, pues hubiera una gran movilización, porque cuando se informan que hay una gasolinera en llamas, pues uno imagina cosas muy fuertes que afortunadamente lograron contenerse. Otra cosa importante, Ramsey, es que no solamente por la velocidad, sino porque la distancia de esta gasolinera a las zonas habitadas es superior a los 120, 150 metros, no hubo necesidad alguna de hacer ningún evacuación, ni mover personas de su lugar, y la rapidez también permitió que la gente, pues poco se percataran de que estaba pasando un problema ahí en la zona, y no hubo necesidad ni de evacuar, ni de atender a nadie más por cualquier otro tipo de lesión, o crisis nerviosa. A las 12.30, a cuarto para la luna de la mañana, la situación estaba bajo control total, y solamente fue esperar que llegaran los dueños de la línea que tienen seguro para poder atender este incidente, la llegada del Ministerio Público, que también tenía que tomar nota obligatoriamente, y obviamente la gasolinera, que también tiene sus propios seguros, y que estaban llamándolos para tener ahí una puesta de acuerdo en cuanto a la solución del problema. Lo mismo pasó con el conductor del automóvil, que también esperó a ver quién va a hacer frente al problema de su carro, que afortunadamente creo que va a ser también tomado por parte de la línea de autobuses. Hasta ahí, Ramsés, lo que nos pasó anoche, y que afortunadamente no pasó a mayores. Sí, que pudo haber sido una tragedia en general, y que afortunadamente se controló, como usted lo dice, de 15, 18 minutos, y en lo que vino el seguro, y totalmente controlada la situación, en 45 minutos, de algo que, mire, estaba el GAL muy cerca, estaba un supersito muy cerca, pudo haber sido terrible, ¿eh? Por supuesto que sí. Afortunadamente, te digo, actualmente, las condiciones, las normas, los reglamentos que en su momento la paraestatal Pemex exige a los propietarios de gasolinera son vigilancias y sistemas de control verdaderamente avanzados en materia tecnológica para poder hacer frente de inmediato a problemas de esta naturaleza, porque es uno de los materiales más peligrosos con los que se trabaja en el estado de Veracruz y en el país mismo, ¿no? Son líquidos altísimamente inflamables y que son necesariamente utilizados por la ciudadanía día y noche en materia de transporte. Por ello, bueno, pues necesitamos tener ese tipo de precauciones. Lo que debo resaltar es la eficiencia, la rapidez, la profesionalidad con la que los bomberos trabajaron y que llegaron decididos porque han tenido entrenamientos, porque han tenido capacidad de respuesta y han tenido un equipo suficientemente adecuado para poder hacer de este problema un problema de rápida solución. La otra parte, entonces, es que es bien importante que el pasaje deba conocer en cada uno de los lugares a donde viaja, es decir, si sean autobuses de transporte de larga distancia o autobuses de pasajeros en zonas interurbanas o urbanas, exactamente dónde están las puertas de salida, porque cada autobús tiene una puerta de salida del lado izquierdo y algunos tienen hasta dos que permiten, en caso de necesidad, empujar, patear, romper, palanquear y salir para que se sepa por parte de la sociedad que no solamente son las puertas tradicionales del lado derecho de ascenso y descenso las que se deben usar. Y para ello, bueno, pues exhortamos a las líneas a que estén continuamente informándole a sus pasajeros en qué tipo de transporte se están moviendo y cuáles son los beneficios que pueden obtener en conocer las puertas de salida y otros conceptos que en su momento pueden ayudarles en caso de una urgencia. Oiga, pues está interesante eso, Ingeniero. Pero afortunadamente no había pasajeros en el autobús, como usted lo indica, y yo nada más quisiera ya terminar eso del botón rojo. La verdad, yo nunca me he fijado que... ¿Dónde está ese botón rojo que dice usted? Ese botón rojo es un botón rojo exclusivamente para uso del personal de la gasolinera, que también, por supuesto, ha sido previamente entrenado, y es un botón de corte, de potencia, a todas y cada una de las bombas de manera inmediata. Al apretar ese botón, todo el sistema de bombeo de la gasolinera se suspende y con ello evita que los tanques de gasolina aporten a la bomba el combustible y que de eso se está en riesgo de que se podría quemar hacia abajo. Al cortar eso, se cierra toda comunicación entre la bomba y los tanques que proveen combustibles y cortan también el flujo eléctrico de manera que las dejan aisladas para evitar con ello que tengan mayores fuentes de riesgo. Pues ingeniero, más un abrazo para usted, para los bomberos, para el grupo de rescate AVE-511, para el Escuadrón Nacional de Rescate, para Protección Civil Municipal, el del Estado, por supuesto, que usted pertenece, a seguridad pública y hasta a los marinos. Afortunadamente se sofocó este siniestro que pudo haber sido una tragedia. Le aprecio muchísimo que nos haya comentado esta situación de lo que sucedió minutos después de este jueves. Gracias, un cariño saludo y un saludo para todo, todo Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Ricardo Masa Limón. Él es el director de Servicios de Emergencia de la Secretaría de Protección Civil y es que pudo haber sido una tragedia, Claudio y amigos, porque en los primeros minutos de la madrugada de hoy, este autobús de la línea Interbus, afortunadamente el chofer corrió, ¿no? Fue chocado contra una bomba de la gasolinera Ferche Gas y créame que, hijo, esto pudo haber sido una tragedia, afortunadamente, ¿no? Los bomberos de Jalapa, el Grupo de Rescate AVE, 511, el Escuadrón Nacional de Rescate, Protección Civil Municipal y del Estado, Seguridad Pública y Marinos, no hubo lesionados, va a haber cuantiosos daños, pero bueno, lo material es lo de menos, créamelo. Claudia. Gracias. 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 Gracias.